El gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que este viernes quedará cubierto el pago de bonos a maestros del Estado. Serán 230 millones de pesos la cantidad a erogar por este concepto para pagar los bonos de rezonificación y homologados para 29 mil maestros en el Estado, según los informes de la Secretaría de Educación. Reconoció el compromiso de los docentes estatales que se han mantenido frente a grupo y han atendido a sus alumnos. Reiteró su compromiso con la educación y los maestros para que estos tengan a tiempo sus salarios y prestaciones. Apenas el jueves, el mandatario estatal anticipó que vendería helicópteros y vehículos oficiales para poder hacer frente a los compromisos con el Magisterio. También dio a conocer que en estos días estarían dispersando alrededor de 400 millones para ir al corriente en pago de deudos. Yasmin Ferreira, Respuesta.